Pudir es el estilo del cambio. María Fernanda Cabal sobre funcionarios del gobierno del presidente Gustavo Petro. En la noche de este jueves 21 de septiembre la senadora por el Centro Democrático María Fernanda Cabal publicó un trino en su cuenta oficial de X, en donde critica la postura de algunos militantes del gobierno del presidente Gustavo Petro, quienes prefieren no contestar preguntas de periodistas. En este sentido, una de las principales caras del Centro Democrático y de la oposición al actual gobierno de izquierda publicó un video en su perfil de la red social mencionada, en donde se ve al actual ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, evadir los cuestionamientos de una periodista. Asimismo, en el trino de la congresista, ella misma se encargó de señalar que ese es el estilo de este gobierno del cambio, recordando que lo mismo hacía Laura Sarabia, actual directora del Departamento de la Prosperidad Social. Hace un par de días lo que corría de los periodistas para que no le preguntaran era Laura Sarabia, directora del DPS. Hoy el que huyó de los comunicadores fue el ministro de Salud. Es el estilo del cambio, dijo la senadora Cabal en su cuenta oficial de X. Vale la pena destacar que tan solo hace dos días, el 19 de septiembre, Sarabia desapareció públicamente y fue al Congreso de la República a un debate de control político en la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes sobre la ejecución del presupuesto en diferentes sectores. En medio de todos los centros políticos, Sarabia asistió al primer cara a cara con el legislativo y allí fue cuestionada sobre diferentes temas y preocupaciones que tienen los legisladores por la baja ejecución presupuestal que no ha llegado al 50%. A finalizar la sesión, Sarabia huyó de los medios de comunicación que quisieron preguntarle por su situación jurídica y todo lo que ha ocurrido en los últimos días, sobre todo el envío a la cárcel de agentes de la higiene implicados en las chuzadas Amarel Luis Mesa. Es niñera de Laura Sarabia.